En donde te encuentras, tú sabes que siempre tú cuentas conmigo Si te sientes sola, si te sientes triste, si sientes frío Si me necesitas, yo estoy disponible a la hora que quieras Eres más importante que cualquier otra cosa, porque haré lo que sea Y es que cuando tú estás triste, yo también me siento igual Pero cuando te miro reír, el sol vuelve a salir Y nuevamente, yo soy feliz Y es que tú tienes mi corazón, tienes todo el control De lo que siento, que eres dueña de mí Y es que mi libertad te la di Es el momento que me enamoré Música Y es que tú tienes mi corazón, tienes todo el control Todo el control de lo que siento, que eres dueña de mí Y es que mi libertad te la di Un momento que me enamoré Música 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 Gracias por ver el video